Lágrimas brotan de mis ojos A leer tu carta de despedida Hasta este día no comprendo Por qué me dijiste tantas mentiras Cómo puede ser que después de tantas cosas Después de tanta lucha y sacrificio Tú te vayas sin decirme una palabra Me dejes solo a sufrir un llanto Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Hoy tú te ríes Pero mañana llorarán Porque el amor que yo a ti te daba Tú vas a ver que no es fácil de encontrar Después de tanto amor Tú me vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra El amor que se fue no hace falta Hace falta el que está Ahora que no te tengo Hoy ya tengo la felicidad Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Buscaré a otra A otra A otra A otra A otra A otra Música 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 Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otra El teléfono y todo está sonando, pero nadie va a contestar Más baja la luz me dijo así, olvídate de esa mujer Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otra Música Y este paredero Facundo Que nació un primero de mayo Música Yo me levanto por las mañanas, me doy un baño y me perfumo Me tomo un buen desayuno y no hago más nada Más nada Después yo leo la prensa, yo leo hasta las estrellas O me pongo a ver novela y no hago más nada Más nada A la hora de las doce, me como un buen almuerzo Me arrojo una vincuera y carne grisa y no hago más nada Después me voy a la vaca, a dormir una cientita Y a veces duermo dos horas y a veces más Y no hago más nada Música Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Recibo la atención de loco y de loco yo no tengo nada Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Y yo le digo al negro Facundo Que se levante pa' trabajar Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Y como nunca he trabajado, yo nunca voy a doblar el loco Vaya y como nunca trabajé pues, que se mueran de vida toditos Música Que se mueran de envidia toditos Que critiquen la forma de amarnos Música Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie así porque sí Música Que se mueran de envidia y de celos Música Los que nunca jamás no se verán Este amor que es la gloria del cielo No lo vive nadie, verdad que es así Música Porque nunca ha querido La mujer que ahora tengo Ay mira que es de mi vida Música 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 Música